Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a traer la historia del que es considerado uno de los mejores, si no el mejor, cantante del mundo. Y es, sin ninguna duda, del gran Dimash. Este joven nació en Aktobe, Kazajistán, el 24 de mayo de 1994. A día de hoy tiene 26 años. Dimash es un cantautor y multi-instrumentalista kazajo. Sus padres, Kanat y Svetlana, son unos conocidos y honrados cantantes de Kazajistán. Dimash comenzó a cantar y a tocar el piano en varios lugares y concursos a lo largo de su infancia. Ganó una gran popularidad en Kazajistán y en los países postsoviéticos en 2015, al convertirse en el ganador del Grand Prix Slavyanki Bazar en Vitsben. En 2015 y 2016, Dimash actuó en varios países europeos y asiáticos. Y en 2016 realizó una gira por Kazajistán. Nombrando a su gira como Unforgettable Day, como su canción del mismo nombre. En 2016 recibió el premio como Mejor Artista Pop en la ceremonia People's Favorit en Kazajistán. Dimash saltó a la fama en China con su participación en el popular programa Shinger 2017 de Hunan TV. El cual se emitió semanalmente desde el 21 de enero al 22 de abril de 2017. Compitiendo con otros cantantes, llegó a la final y terminó como finalista. Logró ganar en los episodios 1, 2 y 6, cantando las canciones de S.O.S. ¡Gracias! 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 Opera 2 Sus actuaciones en Shinger 2017 fueron destacados en la lista de Fresh Asia Music. Incluyendo su sencillo Unforgettable Day. Su sencillo Eternal Memories se ubicó en el primer puesto de la lista QQ de iTunes en el día de su lanzamiento. En 2017 apareció y actuó en numerosos programas de televisión y eventos públicos en China, Kazajistán y Francia. El 27 de junio de 2017, junto con la Expo 2017, celebró su primer concierto en solitario en Astana, Kazajistán, frente a una multitud de 30.000 personas, obteniendo excelentes críticas. Dimas recibió varios premios de música en 2017, incluyendo el Mejor Artista Asiático en la 24ª edición de los Top Music Awards de China, considerados como equivalentes a los Grammy. Y el cantante más popular extranjero en la Tencent MTV Asia Music Gala. El cantante se formó en Canto Clásico y fue invitado a trabajar en la Ópera de Astana. Pero Dimas decidió forjar su carrera en la música contemporánea, incluyendo elementos clásicos y música kazaja tradicional con música pop. Dimas también es conocido por cantar en vivo, es decir, sin hacer ningún tipo de playback, y por cantar en múltiples idiomas. Hasta la fecha cantó en kazajo, ruso, inglés, mandarín, francés, turco, ucraniano, serbio, alemán e italiano. Habla kazajo y ruso, pero también estudia inglés y mandarín. Dimas citó a Michael Jackson, Ermek Serkebaev, Celine Dion, Lara Fabian y Luciano Pavarotti como sus influencias musicales. Ha declarado en numerosas ocasiones que como cantante pretende presentar a Kazajistán al mundo. Y sin ningún tipo de duda, este muchacho es uno de los mejores cantantes del mundo sin ningún tipo de duda. Por su capacidad increíble de control de voz, la facilidad que tiene de llegar a distintos tipos de registros sin ningún tipo de esfuerzo, una técnica vocal impresionante y sus dotes en el escenario. Hacen que este personaje sea, sin ningún tipo de duda, un artista nato. Nació con un don y hemos tenido la suerte todos nosotros de poder llegar a escuchar a esta persona en estos tiempos. Espero que este vídeo os haya gustado, suscribiros si no lo estáis, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo.